Música Aquí huele a quemado, porque hace un par de años hubo un pequeño incendio. Mirad los techos, eh. Me he entramado acero con placas de metal también. Aquí un ladita no hay. No tengo placas, pero mirad, es que está nuevo el techo. Música Aquí parece que había una maquinaria o algo. Aquí hay un rectángulo a diferencia con el resto de cemento. Música Y la puerta. Gigante. Es que miras para allá y esto es enorme, eh. Música 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 Da igual tío, que mal estoy haciendo aquí. Esto está abierto a alarma, mirad. Seguritas directas. Una apertura. Una apertura tomada. Una apertura. Una apertura. Esto ha hecho un rote. Una apertura. De nuevo. Esta toughera es este. Una apertura. La Biblia Gracias por ver el video.